A mí me gusta que me traje como un alma Aunque no se se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan por ella Hablo de nuevo por la noche cuando hacemos placer Me encuentro un caballero, un tipo de cancha Que sea un buen amigo, que sea un buen amante Y por todos los sueños en las A mí me gustan mayores, que sé que yo no tengo Me encuentro en la puerta y te mando flores A mí me gustan más grandes, que le gustan la boca Lo que tú quieras darte, que me vuelva loca Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno No como yo ninguno Un caballero con mi tibu no No te cuento más de tu locura Tu viejo miedo está segura Yo te prometo un millón de aventuras Que no hay como el desayuno que no hubiera Yo estoy aquí en el 24-7 Conmigo no te cuento más de tu vete Yo todavía trago en paquete Pero si te gusta más amor como tú vete A mí me gustan mayores, que sé que yo no tengo odio Yo también te abrí en la puerta y te mando flores A mí me gustan más grandes, que le gustan la boca Lo que tú quieras darte, que me vuelva loca Lo que tú quieras darte, que me vuelva loca Yo no quiero un niño, que no sepa nada Yo quiero un tibu de aquí, de la calla Yo no quiero un niño, que no sepa nada Yo quiero un tibu de aquí, de la calla A mí me gustan, me gustan mayores Eso me llaman señores Yo también te abro la puerta y te mando flores A mí me gustan más grandes, que no me sopan la boca Lo que tú quieras darte, que me vuelva loca Yo no quiero un tibu de aquí, de la calla Yo no quiero un tibu de aquí, de la calla Yo no quiero un tibu de aquí, de la calla Yo no quiero un tibu de aquí, de la calla Yo no quiero un tibu de aquí, de la calla Yo no quiero un tibu de aquí, de la calla ¡Gracias!